Oiga, y también Aguacateros de Michoacán en este momento está, pero a todo lo que da, empieza la serie en Mexicali contra los Soles y se tiene que ganar un partidito que se traigan de allá, con uno, con eso ya vamos de gane. Adelante Melisa. El equipo del Oro Verde ya se encuentra en Baja California Norte para enfrentar este fin de semana a Soles de Mexicali, en lo que serán los primeros encuentros de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en semifinales. Con una defensiva que promedia 86.4% de efectividad, el equipo liderado por el entrenador Omar Quintero Pereda tiene como objetivo cerrarle el paso a los mexicalenses imponiéndose en los primeros juegos este 2 y 3 de marzo allá en Mexicali. Para Quintero Pereda, el descanso previo al arranque de los play-offs le sirvió para preparar al equipo y volver a entrenar de manera constante, afirmando que Aguacateros está de regreso. El encuentro contra Soles de Mexicali, comentó el entrenador, es un tipo de revancha. Bueno, sí, es un tipo de revancha, pero sobre todo nosotros queremos ir implantando nuestra filosofía, nuestro trabajo y la verdad que esta es la primera meta, pasar a Soles, después ya veremos quién nos toca en la final de conferencia y lo dieron en la final final. Siendo Mexicali el actual campeón y un equipo que viene trabajando desde hace 7 años, Quintero Pereda afirmó tener las armas para poder ganar, pues durante la temporada regular los Aguacateros obtuvieron dos de los cuatro partidos que se jugaron contra los Cachanillas. Este fin de semana se prevé de mucha actividad para los michoacanos. El primer partido está programado este sábado 2 de marzo a las 20 horas. El segundo será el domingo 3 a las 6 de la tarde. Posteriormente, la serie será trasladada a la ciudad de Morelia los días 6 y 7 de marzo, ambos a disputarse a las 8 de la noche en el Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por último, te adelanto que este mismo día serán anunciados los refuerzos con los que contarán los Aguacateros para los play-off, cambios que prometen una ofensiva más agresiva e intensa. ¡Gracias! ¡Gracias!